Los duendes. Oh, conchetumare, acuérdense siempre de lo que nos dijo la señora, weón. La abuela de un amigo que nos mandaba audio, weón. Pa' echar a los duendes de la casa tienen que echar un cagón en la mitad del living, weón. Porque los duendes no viven en las casas de gente cochina. Echen una cagá en la mitad del living, weón, y dejen la casa de onda a caca. ¿Y qué va a pasar? Los duendes se van a ir porque les desagrada eso. Una cruz de caca en la cara. Hoy no lo había pensado, pero puede ser, weón. Antes de reproducir la segunda parte, les digo que apague las luces, por favor, y le suban el volumen a esto. Justo, mira. Y le voy a dar el contexto. 600% de nuevo. Él lo pidió. No, es que sabés que en el VOD va a quedar más saturado que la pirra. Vamos a ponerlo en 150. No, es que en el VOD, lo que van a quedar para YouTube, weón, van a explotar todos. Porque no estoy viéndolo en YouTube, estoy viendo lo que están escuchando ustedes. Lo que va para YouTube, va a quedar saturado para el pico. No, yo no sé. El vio. ¿Sí vio? Dime que esa weá es real. No, yo no sé. Nada, weón. El vio. Elijo creer, gente. Abramos esta recopilación de grafaciones Con el inquietante testimonio de una joven Quien vivió una de las más escalofriantes Experiencias justo en el estacionamiento Del edificio en el que trabaja Chequen esto por favor Puta que se ven Es que es un video En vertical Con un video en 16-9 Con un video en vertical Dentro de ese video 16-9 Andate la chucha Hola tío Holy Food Soy estudiante de enfermería Y en una ocasión me tocó ir a una práctica A un CESFAM Como nos dejaban ir con uniforme puesto Nos tocaba irnos a cambiar En el baño en el menos 2 En varias ocasiones nos encontramos con un baño ocupado Y una persona sentada siendo del 2 Y dijimos ah debe ser el profe Seguimos normalmente Lo saludamos y nos respondió Ula Ya entonces agarramos las mochilas Y entra el profe al baño Y no había nadie en ese puto water Después el profe nos contó Que un tío del aseo Se había desvivido ahí Se había desvivido Che tu madre Podría haber sido yo Del otro mundo cagando ahí Yo baño que veo Baño que cago Esto es peligroso Escucha Niño Niño Se escuchó un niño Niño Mira 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 Es Miguelito weón Uuuuh Miguelito culiao weón No manches wey No manches wey No manches wey Iba diciendo mamá No manches wey Miguelito culiao nadie engañáis Se tenís como 40 años No manches wey No manches wey No manches wey Francisca Yo te amo mucho Pero si te morís no te vas a hacer un altar Es que si tú te morís Yo te quiero ver vida No te quiero ver muerta wey Por ejemplo Yo te amo pero aquí en vida No muerta no Lo siento O sea si me muero No no vengáis No vengáis Quédate donde estoy No más pero no vengáis Se dan cuenta la wey Que acabas de decir Pero si es verdad No acabáis de decir Que si me muero No vengáis Quédate muerta ¿Por qué vayas a venir a penarme wey Te quiero Te amo vi A ver si te morís no No si te morís no vengáis para acá Quédate donde estoy Quédate donde estoy No vengáis para acá No 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 wey No vas a ir a tirar las patas Todos los días wey Todos los días Y te vas a amanecer así Horcado Caca caca Ayuda caca Ya Tenemos otro audio Pueden enviar los suyos Al más 56 9 32 73 11 04 Estamos recibiendo audio Videitos Lo que sea Mándenme más gente Tranquilo Me fijé en un video en particular Que de verdad Me llamó mucho la atención Y trata de un hombre Un guardia nocturno Que comienza a hacer una ronda Y a grabar el recorrido Todo se vuelve muy tenso A medida que avanza este video Y al final se escucha Un llanto Un grito desgarrador Bueno obviamente ¿Se escuchó? Está bueno el viento Ay Francisca Hablamos de esto Ay perdón Tenís que creer Aquí nosotros venimos al rincón paranormal A abrir nuestra mente Salir de esas cuatro paredes Es que yo la conozco Y me va a decir Esa hueá es mentira Todos los videos Me los va a tirar para abajo Yo le digo Aquí nosotros venimos a creer Aquí nosotros venimos A expandir Nuestros horizontes No decir Esa hueá es viento Video 1 Recomiendo utilizar audífonos Ya Tienen sus audífonos puestos ¿Cierto? Tienen todos sus audífonos puestos Ya le vamos a subir el volumen A un A ver 600% ¿Ya? Para sentir bien No Yo escucho una hueá así Yo me cago Oigan Les voy a enseñar algo Que pasó súper extraño Aquí en el trabajo Imagínense Que hay un estacionamiento Déjenlo volteo Déjenlo volteo Chequen esto Porfa Y ahorita Les anexo La evidencia Macabra Contexto Es en el edificio Donde trabajo Eran las 11 de la noche A esa hora Ya no hay ningún cliente Más que los guardias de seguridad Me explican Que es De verdad Como un Como un Una vaca No Un caballo El hombre Encorvado Aquello se trataba De una extraña silueta Desplazándose lentamente Lo más inquietante Es que tras la llegada De guardias de seguridad Al área de elevadores Donde justo se había visto aquello No había absolutamente Rastro de alguien De años jugando Lo al tocho Necesito otro video Necesito otro video Para entrar en contexto De como es Ahí se veía ¿No? Pero si ahí Que da la impresión Como que era una weá Así como con una sábana Encima ¿No es cierto? Ahí viste Si se veía Como si tuviera una sábana Encima weón No sé La grabación Que estás a punto De ser testigo Fue documentada Por un velador Al interior De una escuela Un velador Y es que aquel hombre Comenzaba a ser Yo de risa velador Porque me imagino Un mueble Te invito a que te coloques Audífonos Para que escuches Con mayor claridad Aquello que te comento Elige creer Por favor Muy atentos Muy atentos Elijan creer Muchachos No mames No mames No mames ¿Quién anda ahí? ¿La internet le cago? O mi idea La está apagando No mames No mames La chica de gala No mames No mames No vi nada Era más que obvio Que no vi Por qué alguien Estuviese No vi nada Me asistió El trueno culeado Que puta El mono culeado No tenía sentido Concha de tu madre ¿Estás bien? ¿Eliges creer ahora? Después de la evidencia Que ha sido presentada Ante ti Calva Tenemos otro audio Hola tío Jollyfoot Le quería contar De prensa Más paranormal Que tenía En años La puesca una vez Estaba acostado Con mi colora Y a ella Se le ocurre Ir al baño Y hermano Yo la vi parada Frente a la puerta Quieta Pero como Por varios minutos Y yo la quedé Mirando Y me asusté Así bien Cuático Que no te voy a pasar Yo sé que me está Agüeando Te está agüeando Le digo Oye ¿Qué te pasa? Y frente a mi pieza Está la cocina Y dice que Que al mirar Al mirar A la cocina Veo un reflejo En el vidrio Del microondas Veo un rostro Blanco Mirando así Hacia la nada Y Ella es de las personas Que nunca se asusta Y yo la primera vez Era la primera vez Que la vi Cagada de miedo Y yo Así como Para que ella Se cancilla Caminé Miré Y no vi ni una Miré por toda La cocina Y después Fui al baño Y volví a mi pieza Weo Y weo Sentí Una wea Estrania Así como Que se me pusieron Los pelos de punta Con chitumar Y me cagué Entero de miedo Es que No fui a acostar Weo Y volví a la no volvió Nunca A mi casa Terminaron Tal vez Si se la wea Van a querer Terminar con vos Amigo Estaba haciendo La de pose Dos minutos Así Paranormal Oye si aquí Se prende sola La tele Pero si Yo te he dicho Francisca Que hay Rara wea Rara De repente La tele Del living Sola Así De la nada Terrible fuerte Y siempre Está Siempre fuerte Es verdad Si Y terrible fuerte Tiene un enano La kira La kira Tiene pulgares El amigo Fue a vacacionar Al litoral central A una casa muy muy vieja Donde había una chupaya La chupaya No entiendo el porqué Vamos a escucharlo ahora De una dueña Que hubo hace muchos años De una dueña Que era una tía Muy querida Por la familia Ya La cosa es que Siempre que toman O se habla De esa chupaya Como que pasan Cosas raras En la casa Es la chupaya Encantada Como del abuelo Hace una hueá Así me imagino Ha pasado en generaciones Y esto lo experimento Mucho En Japón Las familias De la era Edo Pasaban las katanas De una familia A otra Aquí en Chile Pasamos las chupayas Las chupayas Y esto pasó Dos veces Más encima Le tocáis la chupaya Al viejo culiao Y te pena Mira Le invitó a unos amigos Les pasó con los amigos Y heredamos deudas Lo que pasó Es que este verano A mí Justo ese día Hablamos de esa chupaya Porque Yo siempre Me gustó mucho Lo paranormal Te recortó Y como que Como que La tomé Para ver Que pasaba La cosa es que Esa noche Yo me trasnoché A las 4 de la mañana Mi hermana Había salido cerca Ya Dejo Dejo la luz prendida Para que mi hermana Llegue Y cuando estoy Cerrando la puerta Escucho que Abre la puerta Y me habla mi hermano Diciendo Llegué Y yo le digo Ya anda a acostarte Vaya a pasar el baño Y me dice Si Yo voy Al tiro voy La cosa es que Yo veo Digo Ya a ver Voy a confirmarlo Y veo La puerta del baño Estaba media abierta Y la luz prendida Cosa que yo había dejado Todo apagado Menos la luz del líder Y adentro Está el hermano En pelota Con la chupaya puesta Tiene la chupaya en los Tiene la chupaya en los cocos La cosa es que Yo digo Ya me voy a acostarte Me quedo viendo el celular Veo las horas Y ya había pasado una hora Una hora y media Una cosa así Harto rato ¿Y el hermano? Yo digo Oye que raro Se habrá quedado Dormir en el living Pero no salí de la pieza Solo lo llamé Y mi hermano estaba Seguía en el carrete Cerca de la casa así No era el hermano Viste que era el coche Su madre Y la chupaya Pero No había venido a la casa Y yo estoy seguro Que yo hablé con alguien Que tenía la voz De mi hermano Y que yo estoy seguro Que abrieron esa puerta Entonces No sé Yo creo que eso es lo más paranormal Que me ha pasado Pero El frígido de esa chupaya Tiene mucha historia La chupaya del diablo Y No sé Un saludo a todos Entonces Yo creo que también En la familia Debe estar el miedo De botar la chupaya Imagínate Llegáis a romper la chupaya O a botar la chupaya Quizás Qué destino Sí Quizás Qué destino Te va a tocar Así que Es preferible No tocar la chupaya Al abuelo Y dejarla ahí Como Soy yo Soy yo Conche tu madre Recompensa tu valor Por la chucha Weón Los Simpsons predijeron La masacre de la chupaya